El presente año, sin duda, fue una montaña rusa de emociones, desde el juicio de Javier Duarte, hasta el triunfo del primer presidente de izquierda en México. Sin embargo, como dicen los aficionados al fútbol, esto no se acaba hasta que se acaba, y quizá los partidos políticos ya no ven la hora en que se termine el año, pues muchos están malheridos y suplicando piedad. Hablando de fuerzas políticas, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, es uno de los que más perdió en este 2018, pues con Enrique Peña Nieto como presidente se vivió un sexenio plagado de escándalos de corrupción y muerte en las calles del país, lo que provocó que durante las elecciones celebradas el pasado primero de julio, el tricolor fuera de los que menos alcaldías, gubernaturas o representaciones populares ganó. Foto, especial El partido quedó reducido a 14 senadores y 47 diputados, por lo que la presidenta del PRI, Claudia Ruiz Macié, sigue intentando ganar popularidad para un partido que no obtuvo nada hasta hace dos días que se hicieron con la alcaldía de Monterrey en una elección extraordinaria. Con la entrega de la Constancia de la Mayoria, se hizo oficial El triunfo de Adrián de la Garza, como presidente municipal de... Los PRIistas estamos muy orgullosos de ti, cuentas con todo nuestro respaldo. PIC.twitter.com barra srdquidosea, pri, arroba pri, barra baja nacional, december 27, 2018 Otro de los que andan por la calle de la amargura es el partido Acción Nacional, PAN, en el cual, luego del desastre político de Ricardo Anaya, ex-candidato a la presidencia de México, solo hubo expulsiones, señalamientos, reproches y renuncias por parte de los propios militantes. Incluso, el ex-presidente de extracción panista Felipe Calderón anunció su renuncia del blanquiazul, revelando que fundará un nuevo partido. Asimismo, este año el PAN perdió a Rebeca Klop, Sier, Margarita Zavala, Ernesto Cordero, Luisa María Calderón y Javier Lozano, quienes, renunciaron. Además de la muerte del matrimonio Moreno-Valle. Foto, especial el partido de la Revolución Democrática, PRD, no se queda atrás, pues es quizá el partido más afectado después de las elecciones de 2018, debido a que también hubo renuncias masivas, mismas que lastimaron a los grupos internos PRDistas. Por si fuera poco, en la elección pasada, solamente recabaron 1,6 millones de votos, y perdieron en todas las vacantes a gubernatura. Además, en el Congreso el PRD es prácticamente invisible. Tiene apenas 6 senadores y 20 diputados, con lo que no les alcanza para definir la agenda legislativa. El Partido Verde Ecologista de México, PVEM, sufrió un descalabro en esta elección, debido a la decisión de unirse al PRI en la presidencial. No solamente no ganaron, sino que apenas retuvieron 1,05 millones de votos, con lo que su presupuesto para 2019 bajó hasta 11,3 millones de pesos. Pero no todos los partidos políticos viven la misma historia llena de penas, pues el partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, tuvo un año de ensueño, ya que obtuvo la mayoría en el Congreso y su candidato, Andrés Manuel López Obrador. Por eso, y el presidente de México, Morena, termina el año con el control de las cámaras legislativas, la obtención de la mayoría de gubernaturas vacantes y tendrá más de 47 millones de presupuesto para 2019. Foto, especial con información de Breaking News y la neta noticias foto, pac.ife.org.mxfoto. Especial Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments